En medio de un ataque sicarial fue asesinado a bala a un hombre de 44 años identificado como Juan Carlos Torres Daza, quien fue abordado por sujetos motorizados cuando se encontraba al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Camilo Torres del municipio de Curumani. El pasado 7 de junio, la comunidad del barrio Camilo Torres se vio sacudida por un trágico suceso que dejó a sus residentes conmocionados. En horas de la noche, un ataque sicarial cobró la vida de un hombre de 44 años de edad identificado como Juan Carlos Torres Daza. Según testigos, la víctima se encontraba dentro de su residencia cuando dos sujetos desconocidos arribaron al lugar en motocicleta y sin mediar palabra desenfundaron armas de fuego y dispararon repetidamente contra Torres Daza. Los impactos que fueron en la región mamaria y otro en el abdomen respectivamente, cegaron la vida del hombre quien terminó tendido en el suelo. La comunidad, alertada por el ruido de los disparos, salió de sus casas para encontrarse con una escena desgarradora. La víctima, gravemente herida, fue auxiliado de inmediato por sus familiares, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Cristian Moreno Payares. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de sus allegados y del personal médico, el hoyo exiso llegó al centro de salud sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento. Peritos judiciales arribaron al lugar donde realizaron inspección técnica al cadáver y posteriormente fue trasladado a una morgue de medicina legal aledaña para la necropsia de rigor. Asimismo, las autoridades iniciaron investigaciones para dar con el paradero de los responsables. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.